Que una bebé nazca en un avión, en un aeropuerto y hasta en una patrulla de la policía se ha visto, pero que una criatura nazca en una lancha de guardacostas en la mitad del mar era inédito. El curioso hecho ocurrió en el Pacífico colombiano y quedó registrado en un video. El hecho se registró en la costa de Juanchaco, en el Valle del Cauca, cuando Vanessa tuvo que ser llevada de emergencia a Buenaventura. En el viaje, el sargento Gerson Vergara vio que la mujer rompió fuente y no alcanzaba a llegar a puerto, entonces se convirtió en paramédico. ¡Ay, perdido sea el señor que no te ha ido! ¡Ay, Vanessa, estate quieta! Fueron segundos de zozobra que se convirtieron luego en alegría, después de haber dado a luz y de recibir la vida. Vanessa fue llevada a un hospital en Buenaventura, donde se recupera satisfactoriamente y allí agradeció la atención que recibió. El suboficial Vergara tampoco sale de su asombro. La pequeña llevará el nombre de Milagros Mosquera. Y tiene el honor de ser la primera mujer que nace en una lancha guardacostas de la Armada Nacional.